Miércoles 15 de abril Hoy, hace 50 años, el Papa Pablo VI creaba la diócesis de la Juaya. Habíamos organizado un año jubilar que posponemos por la cuarentena que debemos seguir. A las 5 de la tarde, cada sacerdote celebrará una misa en su parroquia en gratitud por los beneficios concedidos. Y todos nosotros, desde nuestras familias, nos uniremos con el rezo del Santo Rosario. Queremos dar gracias a Dios por nuestros obispos. Monseñor Marcial Ramírez, Monseñor Francisco de Gurusiaga, Monseñor José de la Trinidad Valera, sin olvidar a Monseñor Rafael Conde, Obispo Coajutor, y a Monseñor Tomás Jesús Zárraga, Administrador Apostólico. Damos gracias a Dios por la labor de tantos sacerdotes diocesanos y religiosos, religiosas, catequistas y ministros de las pastorales. La acción de gracias se eleva por nuestro seminario San Pedro Apóstol, fundado en 1977, que ha formado a numerosos y buenos sacerdotes. Este año, 48 jóvenes de 11 diócesis están en nuestro seminario. Igualmente agradecemos al Señor por el trabajo pastoral de las 14 comunidades religiosas. Entre ellas destaca la primera congregación venezolana, las hermanitas de los pobres de Maiketía, fundadas por la sierva de Dios, Madre Emilia Chapellín, y por el siempre recordado Padre Santiago Machado. Como actual obispo, hoy doy gracias a Dios por el bien hecho a tanta gente, por este noble pueblo de La Guaira, que ha sabido recuperarse de varios males, terremotos, deslaves, la caída del viaducto, entre otros. Gracias por los centros educativos, por el Hospital San José y por la Fundación San Pedro Apóstol. Nuestro plan pastoral nos está ayudando a impulsar varios procesos en el anuncio del querigma y en el servicio a los más pobres, a través de los comedores parroquiales y de los distintos programas de cáritas. Estamos construyendo la comunión, asumiendo el nuevo paradigma de la iniciación cristiana. La propuesta de las pastorales, familiar, educativa, social, juvenil, litúrgica, misionera, y la promoción de la fraternidad en las zonas pastorales. Gracias a Dios por esta joven iglesia local, que como anticipación de los 50 años ya ha recibido varios regalos. La ordenación del primer obispo de nuestro predisterio formado en La Guaira, Monseñor Ricardo Barreto. La institución de más de 300 ministros laicos en las diversas pastorales. La ordenación de 8 sacerdotes y 9 diáconos permanentes en los últimos años. Nos comprometemos a continuar la obra del Evangelio y pedimos la bendición de Dios. San Pedro Apóstol nos ayuda a hacer piedras vivas en la edificación del reino. La Virgen de Coromoto nos bendiga desde Naicuatá. La de Lourdes nos anima a seguir la peregrinación más que centenaria. La Virgen del Valle protege a los pescadores. San Miguel Arcángel, patrono de la costa occidental de la diócesis, derrote con su espada esta peste. San Isidro Labrador interceda por el agua y haga fecundas las siembras de nuestros campos. Y que vuelvan pronto los tambores de San Juan en las playas y la danza de los diablos en honor del Corpus Christi. Elevamos una oración agradecida al Cristo de la Salud de la Guaira y le pedimos el cese de la epidemia. Con mis bendiciones, Monseñor Raúl Bior Castillo.